Te está diciendo, es un pleito arreglado entre María Dolores del Río y Ricardo Burs, no sé, mañana que venga María Dolores del Río y nos diga, porque destaparon a Ricardo Burs ayer en la Ciudad de México, Dante Delgado, los principales cuadros, está muy extraña las señales, pero por otra parte Dolores renuncia, bueno, termina su periodo y también avisa que va, a ver, ya que nos diga ella, y quisimos abrir también con Antonio Cesarán, a quien le agradezco mucho que esté por acá con nosotros, Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Alberto, muy buenos días, gracias por la oportunidad, gusto de saludarte y gracias a quienes hacen el favor de vernos y escucharnos. Igualmente, a ver, ¿cómo ves esta situación rumbo al 2021? A ver, primero, ¿sigues firme? ¿Pasa por la candidatura? Absolutamente, claro que sí, tú sabes Luis Alberto que lo mío no es una situación coyuntural, ni de seis años, ni de doce, mi vocación ha sido siempre la política, creo mucho en que la política puede transformar las vidas, y creo además que el servicio público cuando se hace bien, pues puede significar la diferencia, en este caso para los sonorenses. Un buen gobierno para Sonora le ayuda mucho a mejorar y a transformar la calidad de vida de los sonorenses, y un mal gobierno para Sonora también le afecta, le afecta. Hoy estamos viendo cómo nuestro estado se ha estancado económicamente, cómo no crecemos, cómo los niveles de inversión están prácticamente en sus mínimos históricos, y esto es algo que nos preocupa a muchos, Luis Alberto, y que yo creo que la única manera es, pues no solamente viendo los toros desde la barrera, sino también meterse a torear para poder en su momento poner un granito de arena, que no hay que decirlo, no puede uno solo, sino que tiene que ser un producto de una serie de circunstancias que se tienen que ir dando. ¿Por dónde vas? ¿Por el pan? ¿Va a ser por el pan o independiente verte? ¿Fuiste el PRI? ¿No está claro si va a ser el pan o te vas a ir de manera independiente? Pues mira, ahorita escuchaba y lo veía además con mucha atención el ejercicio que hizo Heriberto Tapia y su empresa con relación al 2021. Yo en lo personal te debo decir que no me he afiliado a ningún partido político, efectivamente cuando renuncio del PRI, y tú sabes muy bien las razones, Luis Alberto, por qué se dio esa renuncia al PRI después de 30 años de militar en ese partido, el pan generosamente me invitó a que fuera su candidato, fui su candidato al Senado de la República en el 2018, de hecho que junto con Leti Cuesta fuimos los dos en fórmula por lo que era el frente, recordarás que era PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces yo en lo personal he tenido mucha comunicación, permanezco en comunicación tanto con Movimiento Ciudadano como con el PRD y por supuesto con el Partido de Acción Nacional. Entonces yo lo que creo es que entre más logremos sumar fuerzas a propósito de lo que se comentaba hace un momento, para el 2021 y sobre todo con la sociedad, con grupos organizados de la sociedad, es la mejor manera de poder tener un resultado. Creo que en lo general, Luis Alberto y tú no me dejarás mentir, los partidos políticos en lo general por supuesto traen ya una carga negativa de por sí y creo que cuando se toman decisiones por las dirigencias que no corresponden al sentimiento de los ciudadanos es cuando más se ven afectadas. Entonces por eso creo que esta crisis de credibilidad que existe, que es generalizada hacia todos los partidos, solamente se puede cambiar cuando tengamos a candidatos que no cuenten precisamente con un desprestigio, que no cuenten con una tachita, que no tengan como decimos comúnmente muertitos en el clóset, pues para que tengamos en este caso candidatos confiables y obviamente gobiernos con resultados. ¿Pero si vas por el PAN? La pregunta es, por supuesto que voy con el PAN, pero quisiera construir en la medida de lo posible, Luis Alberto, una alianza con más partidos políticos. Yo quisiera que fuéramos varios los partidos políticos los que nos sumáramos en torno a ese propósito. ¿Varios que en el PRI? ¿Con el PRI también te sumarías? No, con el PRI no me sumaría. Yo me fui del PRI, Luis Alberto, para no regresar. Tengo muchas amigas y amigos en el PRI. Siempre me he sentido además orgulloso de seguirlos teniendo, pero no creo que en este momento el PRI sea una opción de gobierno, sobre todo por lo que hemos visto en este caso en los últimos acontecimientos como el Partido Acción Nacional, hay que decirlo, ha sido un verdadero contrapeso en muchas decisiones de política pública en el gobierno federal y por supuesto también Movimiento Ciudadano y otros partidos. Pero Neto Munro dijo, al menos lo cabeció así y lo confirmó en una entrevista ahí en primera plana diciendo que están abiertos a una alianza con el PRI para salvar a Sonora de Morena, dijo Neto Munro, el dirigente del PAN. Digo, sabría lo que dijo Neto Munro, pero así lo dijo. Bueno, sí vi la nota y obviamente es un tema que yo he platicado con Neto. Yo creo que se fue, quizás el enfoque no fue el correcto. Pero yo creo que aquí lo que habría que preguntarnos, Luis Alberto, es quién, no quién va a salvar a Sonora de Morena, si al final de cuentas no es Morena como tal. No, sí lo dijo Neto Munro, ¿no? No, yo creo que lo que hay que preguntarnos es quién va a poner la agenda de los sononeses a la vanguardia. Yo lo que he visto en mi vida, Luis Alberto, es que los gobiernos han cambiado de partido, pero los partidos no han cambiado al gobierno. Y aquí la pregunta es quién va a tener la capacidad para poder cambiar el gobierno, porque la única manera de que Sonora dé un brinco en cuanto a crecimiento, que recupere el liderazgo que alguna vez tuvimos, es cambiando al gobierno. Y para cambiar al gobierno hay que hacer una verdadera cirugía mayor a la forma como se está gobernando. Yo lo decía hace rato en alguna entrevista, Luis Alberto, es increíble, pero tú sabías que, por ejemplo, en nuestro estado tenemos una dirección de telefonía rural. O sea, a estas alturas del partido, una dirección general de telefonía rural, el gobierno del estado de Sonora, y como esas, pues tú sabes muy bien, áreas para el desarrollo económico tenemos como cuatro o cinco, áreas para combatir la corrupción tenemos como cuatro o cinco, nos cuestan un dineral a los sonorenses con un resultado que no está siendo efectivo, Luis Alberto. Entonces yo lo que creo es que... 800 millones, más o menos 700 millones, el sistema estatal anticorrupción. Y esto ya no es de personas, es de instituciones de cientos y cientos de personas. Me llama la atención porque hacen eventos ahí, entre ellos se aplauden. Sí, sí, sí. Vamos muy bien, vamos muy bien. Oye, y quiere estar en la cárcel, ¿no? Aquí 800 millones de pesos y qué resultado hay. Eso es a lo que yo me refiero, Luis Alberto. Una verdadera transformación de nuestro estado implica, entre otras cosas, desaparecer áreas, fusionar otras, ser mucho más ágiles y efectivos. ¿Le meterías tijerazo? Absolutamente, absolutamente. No hay manera, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Con cuántas secretarías funcionan en el estado, por ejemplo? Pues mira, yo creo... Veo que ya tienes el estudio, más o menos. Ya, más o menos hemos estado haciendo un diagnóstico. Yo creo que fácilmente, Luis Alberto, se puede fusionar las áreas de gobierno a la mitad en cuanto a secretarías de estado corresponde, fácilmente. Y esto implicaría un ahorro importante. Nosotros ahorita estamos invirtiendo más, fíjate, qué delicado lo que te voy a decir, Luis Alberto. Ahorita los sononeses gastamos más en deuda pública, llámese el pago de capital e intereses, que en infraestructura, que en inversión en infraestructura. Ahora, llegamos a tener en nuestro estado el 20% en inversión en infraestructura. Ahorita andamos en el 1.8% de inversión en infraestructura. No vamos a crecer, Luis Alberto, si no le apostamos, en este caso, a la generación de inversiones, tanto públicas como privadas en nuestro estado. Y por eso Sonora está estancado. Tenemos el 0% de crecimiento. Entonces, yo lo que creo, Luis Alberto, es que hay que hacer un diagnóstico a conciencia, a plenitud. Pero no podemos tener áreas que nos cuestan esos 800 millones de pesos sin resultados. Y por otro lado, estamos pidiendo nuevos impuestos para la seguridad pública, cuando en realidad la prioridad de los sononeses debería ser esa. Hoy, ahorita, por ejemplo, si tú haces una encuesta, Luis Alberto, te vas a seguramente encontrar que muchos de los sononeses, su preocupación más importante es la seguridad y es el desarrollo económico. Pues resulta que ni el 8% estamos invirtiendo en lo que es seguridad pública, tanto procuración como administración de justicia e incluso prevención. Toda la cadena de seguridad pública no se lleva ni el 8% del presupuesto estatal. Y esto, obviamente, hay una incongruencia entre lo que los ciudadanos piensan y lo que se está gastando en el gobierno. Oye, Toño, y no temes ahí que en el pan te den madruguete. Tú te sientes bien. Ya ves como los hispanistas quieren siempre a un panista o no están acostumbrados a llevar a alguien externo. Aunque sí están abiertos, últimamente sí dijeron. Sí estarían abiertos a alguien que esté representándolos de manera externa. Pero, por ejemplo, a lo mejor el alcalde de Puerto Peñasco, que es hijo de Neto Murro, que ha dicho que también aspira a ser candidato a gobernador. Es decir, ¿cómo ves la circunstancia dentro del pan? Por lo que veo tú, si quieres ir por el pan, me queda claro. Entonces ya era algo que yo no lo tenía claro públicamente. ¿Y cómo ves que el pan realmente quiere ir con Toño? Bueno, pues mira, esa pregunta tendría que hacerse al interior. Yo lo que he dicho es que al interior del pan, por ejemplo, yo estaría dispuesto incluso a sumarme a la forma como se defina al interior del pan la elección del candidato. Y así creo que tiene que ser. O sea, yo creo que el pan en su momento fue, y tú lo recordarás, Luis Alberto, un partido político que se abrió a los ciudadanos, que le dio la oportunidad a los ciudadanos que sin militancia partidista fueron candidatos e hicieron en algunos casos buenos gobiernos, en otros no, por supuesto. Pero eso sucede, creo yo, en cualquier partido. Cuando los partidos políticos, cuando los dirigentes de los partidos políticos se adueñan de los partidos y de las decisiones, es cuando fracasan. Y es cuando estamos viendo en este caso la crisis de credibilidad que la tienen todos los partidos y que, por supuesto, el pan no es la excepción. ¿Qué riesgos ves para lo que viene? Pero mira, voy a hacer un corte y vuelvo con esto. Estoy con Antonio Cesarán hablando del 2021 y lo que viene en Sonora. Volvemos. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? ¡Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante! ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! ¡Nueva salsa sonora extra picante! Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. ¿Ya conoces lo nuevo de Taste y Rancho el 17? Carne añejada. Proceso que mejora su sabor y la hacen más blanda. Convirtiéndola en una experiencia culinaria maravillosa. Para nosotros la carne es nuestro trabajo, pero también nuestra pasión. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993. ¡Felices fiestas y caminos seguros con Superllantas! Tenemos todos los modelos y todas las medidas con el 15% de descuento. Cotiza por WhatsApp al 6624-290047. Válido al 31 de diciembre del 2019 o hasta agotar existencias. Aplica en restricciones. Esta Navidad, Superllantas te cuida. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Proyecto Puente. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Ya en la recta final con Antonio Astiazarán aquí hablando o con él sobre el 2021. Va por el pan, dice. Él sí quiere ir por el pan. Está esperando a las condiciones. Y pues en un año ya, yo decía ahorita ha sido un paralelismo, Antonio, que veo muy adelantado todo. Estudios a ustedes, a todos, la verdad ya adelantados en torno a lo que viene como no lo veíamos desde el 2002, más o menos 2001. ¿Te acuerdas en el 2003 la elección más competida de Sonora? En donde se vinieron procesos democráticos, se adelantó y había mucha incertidumbre. Y ahorita veo mucha incertidumbre. Ahora, por lo que veo, al más claro aspirante del pan, entonces ya confirmando eres tú. Javier Gándara, que es un activo y que sale también en todas las encuestas, pero Javier Gándara dice no voy. Es decir, Javier Gándara no va a buscar nada. Solo va pues como un líder moral del partido. Pero sí veo que entonces Antonio Astiazarán va rumbo a esa carrera. ¿Qué riesgos ves, Toño, tú con el PAN, con el PRI? Porque el PAN también sigue saliendo como el PRI como un partido rechazado. Sí, veía ahí la información que daba Heriberto. Que coincide con las otras encuestas. Que coincide con las otras, donde el PRI es el partido que tiene el mayor rechazo y después el Partido Acción Nacional. Por lo menos en la encuesta esta que comentaba Heriberto. Yo lo que veo, por un lado, es la posibilidad, a propósito del riesgo, Luis Alberto, de que el voto se disperse. Al haber muchas opciones, por ejemplo, la gente obviamente pues tiende a votar por quien más le convenza. Pero al haber esas muchas opciones, pues es más probable que se favorezca en este caso el partido del gobierno, llámese Morena. Y entonces lo que habría que... Dispersión. Sí, exactamente. O sea, yo creo que tiene que evaluarse muy bien. Porque insisto, Luis Alberto, la agenda no es en contra de Morena. La agenda es a favor, en este caso, de los sonorenses. ¿Qué significa la agenda a favor de los sonorenses? Significa que los sonorenses seamos capaces de decirle al gobierno federal, cuando sea una buena noticia para Sonora, adelante. Pero cuando sea una mala noticia, como la estamos viendo, por ejemplo, en la forma como se está distribuyendo el presupuesto, pues sí hacernos valer, como lo está haciendo Chihuahua, por ejemplo, que dice, espérate, espérate, nos vamos a salir del pacto federal si en un momento dado de 116 mil millones de pesos que aportamos nosotros a la federación, nada más nos regresan 40 mil, pues no es una distribución justa. Y yo creo que al final del día lo que los sonorenses estamos esperando son gobiernos que sepan anteponer la agenda de Sonora, incluso por encima de sus propios partidos. Y yo creo que por ahí hay un área de oportunidad. Si ese voto se dispersa, Luis Alberto, pues va a ganar un gobierno que le va a decir en todo sí al presidente, lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Y yo creo que eso no le conviene. Por Morena, dices tú. Por Morena, efectivamente, porque sea un gobierno del Estado que sea dependiente del gobierno federal, que no sea capaz de anteponer, en este caso, los intereses de los sonorenses por encima del propio gobierno federal. Y lo estamos viendo, Luis Alberto. Hoy le pegaron un recorte mayúsculo al gobierno de Sonora en cuanto a participaciones federales, sobre todo en el ramo 23, que son obras de infraestructura, y pues el gobierno no dice nada. ¿No ha faltado cabildeo ahí? ¿O qué ha faltado el gobierno de Sonora para poder ser presidente? Pues yo creo que efectivamente... ¿O cabildeo o pegaron una notación a la mano? Yo creo que de las dos. Yo creo que hay veces que sí, por las buenas se pueden muchas cosas, pero hay veces también que hay que pegarle a la mesa y hay que hacernos valer. Al final de cuentas, la riqueza de la federación, Luis Alberto, es producto de la suma de la riqueza de sus regiones. Sonora es un Estado muy rico, le da muchos recursos en el tema de minería, le da muchos recursos en el tema de industria, le da muchos recursos en el tema agropecuario, y yo creo que eso tiene que ponerse sobre la mesa y decir, espérate, no está siendo justo, en este caso, como la forma se está distribuyendo, en este caso, los impuestos que, a final de cuentas, venimos pagando los sonorenses. Oye, Toño, y ya por último, ya has hablado con los liderazgos del PAN, por ejemplo, Javier Gándara, el mismo Ramón Corral, no sé... Sí, 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 claro. La corriente Guillermo Padres, el mismo Guillermo Padres, que sigue influyendo, digo, en el PAN hay una corriente de padrecismo vigente aquí. Sí, no, y es indiscutible. Yo he platicado con todos, con todos los liderazgos, tanto dentro del PAN como de otros partidos. He platicado con María Dolores del Río, por ejemplo, he platicado con la dirigencia del PRD, lo he hecho incluso también con dirigentes de los partidos a nivel nacional, he platicado con ellos, porque, insisto, Luis Alberto, yo creo que al final de cuentas lo que tenemos que buscar es todo, y lo digo incluso hasta poniendo mi aspiración de por medio. O sea, yo creo que aquí se acabaron los superhéroes y se acabaron, en este caso, los que dicen solamente podemos ganar si yo soy el candidato. No les vaya a pasar lo que a Hillary Clinton, ¿verdad?, que decían que era la superposición ahí terminó ganándole Trump. Aquí no hay nada para nadie. Yo creo que esto es un juego nuevo y que al final del día ese juego nuevo tiene que partir, en este caso, de buenas propuestas que van a estar desarrollando, pues cada uno de los candidatos. Bien, pues se va a poner entonces interesante, Toño, ¿qué método? ¿Te vas a elección abierta o que sea designación? A como sea, cuando sea y con quien sea. Con el PAN. Absolutamente, con el PAN y con otros partidos. Yo insisto mucho, Luis Alberto, yo creo que esto es un tema de muchas alianzas. Pero los otros partidos que quedan serían Movimiento Ciudadano, ¿qué más, PRD? El propio PRD, organizaciones, que al final del día son... Sí, porque Movimiento, a ver, Dolores va, yo les decía, Dolores va a candidatar, no sé si por el movimiento o externa. Ricardo Buros tampoco va a ceder, Ernesto Gándara tampoco van a ceder, ninguno de ellos va a ceder. Igual tú tampoco vas a ceder, Toño. Bueno, yo creo... Todos se ven como candidatos o gobernadores. No, a ver, yo siento, por supuesto, que todos, todos tienen el merecimiento, la capacidad, la experiencia para llegar a una posición tan importante. Pero lo que creo que aquí debemos hacer todos, y me incluyo, por supuesto, es qué le conviene a Sonora, cómo podemos construir esta agenda por Sonora. Y a partir de eso, pues sí decir, pues aquí está mi aspiración, pongámosla todos, definamos un método en el que todos nos sentamos contentos, sobre todo partiendo de los que sí creemos que es momento de poner el interés de Sonora por encima de los partidos políticos. Te agradezco mucho, Toño. Al contrario, gracias a ti, Luis Alberto. Toño, te estarán confirmando, sí, sí quiero ser candidato por parte del PAN a la gubernatura en el 2021 en Sonora. Un corte y volvemos.